Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta es la última de las meditaciones de Jacobo Grimberg de esta temporada, pero que abre una puerta a una serie de meditaciones tan potentes que despertarán todo tu ser. En el libro de Jacobo se agregó la meditación Patanjali, la más potente meditación hindú que lleva a la persona a despertar toda la sabiduría máxima y toda clase de poderes ocultos, como la visión remota o la telepatía, entre muchas otras facultades. En las siguientes semanas, en este canal, se dedicarán varias meditaciones para despertar muchos poderes humanos. Pero antes, hay que entender cómo funciona esta meditación. En esta ocasión, vamos a elegir como objeto una flor. Si tienes la oportunidad de ver una antes de comenzar la meditación, hazlo. Contémplala unos minutos. También puedes ayudarte de una imagen para estimular la visión mental de una flor. Por último, esta meditación se puede realizar también contemplando una flor real. Tú decides. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. A partir de ahora, respira suave. Inhala, haz una pausa y exhala. Puedes prolongar el tiempo todo lo que quieras. La relajación pondrá la pauta. Genera un ritmo con tu respiración. Mantente tranquilo un momento. Imagina un espacio vacío en tu mente. Este espacio no contiene ninguna forma en específico. Solo este presente. Mantén el espacio, el presente y tu respiración un momento. Ahora, ese vacío que está en tu mente contiene una forma y un color. Una flor, pero más que eso, una presencia. Una flor. Esta no es una simple flor. Es una flor llena de vida. Que tiene su propia esencia y su propia identidad en el mundo. Imagina sus colores. Piensa en su tamaño y su forma. Recórrela. Recórrela mentalmente y fija tu atención y conciencia en ella. Ahora, ve más allá de la vista. Escúchala. Escúchala. Siente su aroma. Tócala. Y siente su textura. Ahora, ve más allá de los sentidos. Comienza a percibir con tus sentimientos. Siente la vida que hay dentro. Sigue observando con toda tu conciencia. La vida que hay dentro. La vida que hay dentro. Esto es una flor, o así le llamamos los seres humanos. Ahora quítale esa etiqueta, ya no es una flor, simplemente es lo que es y ya está. Solo observa, sin juzgar ni agregar etiquetas. Mantén la observación de la flor hasta que éste ocupe todo el campo de la conciencia. Para darte cuenta de qué está sucediendo, sentirás como una extrañeza al visualizarla. Te dejaré un momento a solas con tu flor para profundizar en esta meditación. Yo me uniré más adelante. 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 Vamos a la última etapa del Sanyama. Una fusión de tu conciencia con la flor. No solo con su imagen, no solo con su imagen, sino con toda su integridad. Con ayuda de la música funde tu presente, tu pensamiento y esta flor en una sola existencia. Como una danza, una armonía que se mueve al unisono con la música, utilízala para adentrarte en la dimensión de la flor. Disfruta del momento, hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Y sin prisas. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto con otra meditación cósmica. Si deseas apoyar este canal puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Gracias por ver el video.